El día lunes 25 de septiembre se celebró en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia un acto cultural con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Señas, donde los estudiantes mostraron su talento y comprensión del lenguaje de señas. Saludos, mi nombre es Laura, es mi seña y soy una persona sorda. Yo trabajo de UCN en la Escuela Normal, modelo lingüística de acompañamiento con la estudiante sorda para fortalecer la lengua de señas colombiana y promover la comunicación inclusiva para todos los estudiantes de primaria y bachillerato, así como para los profesores, coordinadores y la rectora. El aprendizaje de la lengua de señas colombiana es fundamental para la inclusión de las personas sordas. En el acto cultural se evidenció el avance de los estudiantes para aprenderla. En este momento estamos celebrando el mes de septiembre, en honor al Día Internacional de la Persona Sorda y a la Lengua de Señas Colombiana. Quiero invitar a todos en la Escuela Normal a participar en el acto cívico con los estudiantes de preescolar, primaria y formación. Mostrarán sus habilidades en señas. Estoy muy orgullosa de ver cómo han aprendido. Reiteramos pues la invitación al taller de lengua de señas que se realiza todos los jueves a las 4 p.m. en la sede principal de La Normal y podemos todos aprender a comunicarnos de una forma más incluyente. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a UCN y al gobierno de Antioquia por apoyar mi labor en la escuela. Además, me gustaría invitarlos a un taller de lengua de señas colombiana que se llevará a cabo todos los jueves a las 4 de la tarde en la sede de bachillerato. Espero verte allí.